Este desafío llevó a proponer un plan con un nombre rimbombante, digo por lo que tiene que ver con la historia, y que promete salir a desarrollar eso que tantas veces se ha querido y muy pocas veces se ha podido. Estamos hablando del plan Marshall Criollo, así lo presentó distintos referentes, estamos hablando de movimientos sociales, movimiento obrero, parte por supuesto de lo que tiene que ver con el gobierno nacional, esta propuesta que plantea salir a desarrollar trabajo. Para hablar de esto estamos en comunicación con el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, que estuvo por supuesto encabezando esta actividad y nos va a contar qué bueno tiene todo esto. Sergio, te saluda Julián Saúd, Federico Bobrovsky y Juan Manuel Basuz de Revista Amartes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Lo importante que tiene esto es, primero hacer el diagnóstico. Sabemos la herencia que recibió el gobierno nacional el 10 de diciembre pasado y sabemos que todas las políticas que tenía diagramada el gobierno tuvieron que cambiar de rumbo producto de la pandemia. Esto ha generado una situación difícil por todos conocidos y entendemos que hay que buscar acuerdos, hay que buscar consensos y hay que tratar de generar propuestas para la pospandemia que conduzcan a cómo se reactiva la producción, a cómo se genera empleo, que es lo que está realmente para nosotros, es un punto coyuntural en esta dirección. Y eso es lo que hemos hecho. En primer lugar, institucionalizar el diálogo entre algunos sindicatos, dirigentes sindicales y organizaciones sociales. También buscando la capacidad de transformación que tenemos que tener todos en esta búsqueda de puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro es comenzar a ver qué podemos aportar para la reconstrucción de la Argentina. Generando la confianza, generando imponerse en el lugar del otro. Hoy hay nueve millones de argentinas y argentinos que, por ejemplo, reciben el IFE. Hay que ver de qué manera podemos proponer alternativas en esta dirección. Y eso es lo que hemos hecho en un borrador, que lógicamente hay que seguir trabajando en él. Hemos puesto este nombre de Plan Nacional de Desarrollo Humano Integral, que es lo que ha dicho en muchas de las cosas que pregona nuestro Papa Francisco. También el Papa dijo que de esta situación no se va a salir igual, se va a salir mejor o se va a salir peor. Y creo que depende de todos los actores sociales y de todos los que tenemos en responsabilidades a la hora de llevar adelante distintas políticas. Sobre esos ejes comenzamos a elaborar este plan auspicioso a cuatro años que apunta principalmente a activar la producción y a generar el empleo. Bueno, eso sería interesante meternos en el debate, porque siempre cuando entramos más allá del título empezamos a poder querer discutir eso de la calidad de empleo. Se está hablando de generar cuatro millones de trabajos garantizados y 170.000 empleos registrados. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuáles son esos cuatro millones de trabajos diferentes a 170.000 empleos? Nosotros decimos que sabemos que hay millones de trabajos en la economía popular o en los que están fuera del sistema formal. Entonces nosotros lo que decimos es, si se genera, por ejemplo, un plan de vivienda social para millones de argentinos, o planes de vivienda, esto va a generar el empleo desde la formalidad, por eso está también trabajando en esta línea Gerardo Martínez, que es representante de los trabajadores de la construcción, y paralelamente a eso también ver de qué manera, yo rumbraba recién la IFE, de qué manera se puede ir reconvirtiendo esta IFE en general empleo en esta dirección, para fabricar, por poner un ejemplo, viviendas. Hay muchos, muchos terrenos a lo largo y ancho de la Argentina que están ociosos, que no están utilizados, que en algunos casos han sido utilizados para otro tipo de emprendimiento, llámese shopping en alguna etapa, como pudo haber sido la etapa del gobierno anterior, y nosotros planteamos algo que sea mucho más abarcativo de la sociedad, teniendo en cuenta también el gran conglomerado que hay de la población en los grandes centros urbanos, ¿no? Sergio, además del IFE, ¿han pensado en el tema de los salarios complementarios? ¿Este también, este parte de un subsidio que los movimientos sociales le dan a los que representan? La idea es tratar de nuquear todo y ver de qué manera puede generar empleo. También tuvimos en cuenta la idea de que se reconozca parte del impuesto a las ganancias de los trabajadores, que hoy se le está cobrando y que es una pelea que nosotros tenemos, principalmente los trabajadores de transporte y otras actividades también, de la cuarta categoría, tratar de que se genere un fondo que se invierta en la economía real y que ello genere también un estímulo de ahorro para los trabajadores en este sentido también, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros tenemos un equipo técnico, cada uno de los que estamos en la mesa hemos aportado a nuestros economistas, en el caso nuestro es Agustín Datelis, el que está participando en representación de la Unión Ferroviaria, está siguiendo a los economistas, pero también tiene una vasta trayectoria Julián Domínguez, el compañero Julián Domínguez, en representación de Mata y de la Unión Ferroviaria, y así como otros especialistas que están analizando toda la coyuntura en una necesidad que nosotros sabemos que va a haber que hacer inversiones en distintos sectores, en infraestructura, por ejemplo. Yo le puedo hablar de la parte ferroviaria, acá si queremos apostar al desarrollo de la Argentina, a poder bajar los costos de logística, a complementar los distintos modos de transporte, nosotros con esta mesa también hemos dejado de lado un mito que siempre se dijo, los ferroviarios enfrentados con los camioneros o el camión contra el tren. Nosotros estamos buscando la articulación y complementación de los dos modos de transporte en una necesidad coyuntural de repensar el sistema de transporte, que esto lo venimos hablando con el Ministro de Transporte en esta dirección, y que lógicamente beneficiaría en el desarrollo a la Argentina, pero también se necesita una inversión plena en el sistema. En el caso ferroviario nosotros estamos pidiendo que se declare una emergencia ferroviaria pública nacional, justamente por el estudio que hemos hecho, inclusive con la colaboración de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es la que regula y monitorea cómo está el sistema, y hay una real necesidad de inversiones en este sentido, que si se toma la decisión, lógicamente generaría miles de puestos de trabajo. Sergio, buen día. Juan Manuel te saluda. Es indiscutible, ¿no? Cuando uno ve la historia argentina, el proceso de desmantelación que ha sufrido la infraestructura ferroviaria en nuestro país de los 90 a esta parte. En este sentido, yo entiendo que ustedes van a impulsar o van a pedir que se impulse justamente la inversión para recuperar parte de eso. ¿Lo van a hacer con el plan francés o con el plan inglés, tomándolo en términos de lo que fue la planificación original de los trenes para la Argentina? Hay que hacerlo con el plan argentino. La realidad hoy es otra, la situación poblacional es otra, y la situación productiva también es otra, para lo cual sí hay que recuperar la última estación del ferrocarril vinculada con el tren, que para nosotros siempre fueron los puertos, y que hoy no está trabajando articuladamente de esa manera. Y paralelamente a eso, el estudio que hemos hecho, que está muy avanzado, juntamente con la CNRT, como decía recién, y con el Ministerio de Transporte, ya tenemos el borrador ese trabajado para presentarle al presidente de la Nación y a la vicepresidenta justamente apostando a la reestructuración del sistema ferroviario que vincule no solo las distintas ciudades o las distintas provincias, sino también con una salida, con acuerdos bilaterales con la región, llámese con Chile, llámese con Paraguay, con Bolivia, que va a permitir muchísimo el generar nuevamente el desarrollo del transporte, y a partir de ahí también el desarrollo de la Argentina, achitando, o sea, bajando los costos de logística, pero también con todo lo que representa la inversión ferroviaria, vamos a, y el estudio está hecho, vamos a bajar mucho los accidentes, por ejemplo, en las rutas, aportaríamos muchísimo a la contaminación ambiental, y lógicamente que vinculado y articulado con el camión, donde esté específicamente los nodos, donde llegaría el camión con su carga, y ahí automáticamente subiría al tren, sería una forma de complementar esto, en el cual están hechos todos los estudios de vincular la producción de salta, la producción de, si hablamos de cereal, la producción de salta, la producción del chaco, principalmente del NOA y del NEA, vinculada entre el camión y el tren, que vengan al puerto directamente, con lo que la tarifa bajaría sustancialmente, y los costos de los productos, que después terminan siendo en la góndola, en algunos casos para el mercado interno, pero principalmente también para la exportación, que es también donde hay que fortalecer la Argentina para generar recursos e ingresos genuinos de dólares, esto sería un apoyo importante si se toma la decisión. Sergio, justamente cuando pasó lo de Vicentín, ahora está en otro andar y bel, no en la discusión, pero se había habilitado esto, porque te escucho, y el tema del tren con el acceso al puerto, Vicentín, el tema de que además el tren baje los costos de distribución para la exportación y para el consumo interno, el tren. ¿Vos qué pensás que se tiene que hacer con Vicentín? Hay mucho que se está hablando, hay idas y vueltas, toma de decisiones y después cambio en algunas situaciones. Yo lo que considero sin conocer realmente desde adentro lo que es la empresa, yo soy de los que opinan sobre el conocimiento, opinar sobre el desconocimiento, por ahí uno no hace la evaluación correcta, yo lo que sí puedo decir a nivel general, interpreto que las grandes empresas, como en este caso Vicentín, como pueden ser otras, que realmente tienen que aportar al desarrollo de la Argentina y genera lo que hablábamos recién de la exportación, tiene que ser primero unas empresas que sean monitoreadas como corresponden y cumplan con el rol que tienen que cumplir, desde el pago de los salarios, desde el pago de los impuestos, etc. Y paralelamente a esto, en un plan de desarrollo integral, no solo en este caso del transporte, sino también de la producción en la Argentina, seguramente si logramos optimizar esto en todo el espectro empresarial agropecuario, de cerealero o el que fuere, habremos dado un paso adelante en que todos, desde el lugar que estamos, pongamos lo que hay que poner para poner de pie a la Argentina en esta situación difícil que estamos atravesando. Ahora entiendo, Sergio, pero vos estás planteando que el tren debería llegar hasta el puerto, eso tiene que ver con definiciones político-económicas de los distintos gobiernos en nuestro país, que no se ha podido revertir. En algunos lugares lo estamos revirtiendo, hoy está llegando al puerto en una de las terminales en Rosario, que fue un paso trascendental que se ha dado a través de veganos cargas y logística, y esto forma parte, vuelvo a decir, de este proyecto que se está materializando con el Ministerio de Transporte, que está comprometido con este tema, y que yo creo que sería un paso trascendental a lo que necesita la Argentina. Es decisión política también en este sentido. Y yo veo realmente una decisión y un compromiso en este sentido del Estado Nacional, del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y también el Ministerio de la Producción que ha estado en algunas de las reuniones que hemos llevado adelante, y que se están tomando las decisiones, se están diagramando inversiones que son propias de las necesidades que necesita el sistema para poder concretar esto. Y yo creo que con decisión política que hay, vuelvo a decir, un compromiso importante, podemos lograr ese paso trascendental para que el puerto vuelva a ser la última estación del ferrocarril, dejando de lado muchas otras cosas que, a mi humilde entender, estaban o están mal hechas todavía y que hay que optimizarla, ¿no? Sergio, para terminar, el Plan de Desarrollo Humano Integral, este Plan San Martín, ¿cómo se va? ¿Se va a volver una nueva instancia para presentarlo? ¿Va a haber un documento con las conclusiones? ¿O ya están más o menos cerradas esta idea de, bueno, queremos, se van a construir tantas viviendas, tantos trabajadores, de determinada manera? No, no, no. Los equipos técnicos están reunidos, casualmente creo que el día de mañana se van a reunir. Los profesionales en materia económica, financiera, principalmente. La semana que viene la idea es hacer una reunión un poco más amplia a través de, o antes del fin de mes, a través de un Zoom, o a través de esta nueva herramienta, producto, bueno, de la situación que estamos viviendo. Después materializarla en un escrito mucho más específico de cada uno de los ejes que plantea el plan y poder, una vez terminado, hacer un comunicado, una especie de conferencia de prensa para presentarla después al presidente y a la vicepresidenta con las conclusiones finales y con el proyecto detallado específicamente de cada uno de los ejes que plantea lo que es el proyecto, ¿no? Ahora, Sergio, para terminar, cuando hablamos de Plan Marshall Criollo estamos hablando de, por lo menos, una de las posibilidades que yo podría sacar de ese título tiene una gran cantidad de inversión. ¿Ustedes tienen pensado más o menos de qué número estamos hablando de inversión, digo, en cuanto a este Plan Marshall Criollo? Sí, primero, todos los títulos que se le han puesto forman parte de cada uno de lo que fueron diciendo, ¿no? En realidad, el plan se llama Plan Nacional de Desarrollo Más Humano. En segundo lugar, lo estimativo que se ha materializado hasta hoy, en base a los profesionales que han trabajado, se estima una inversión inicial de 750.000 millones de pesos que generaría como impacto en lo que es la actividad, en lo que es la regulación del empleo que estamos proponiendo de los 170.000, 180.000 empleo bajo convenio colectivo, de los 4 millones de puestos que decía recién, y, bueno, forma parte también del análisis finito, digamos así, que se está haciendo en estos días, producto de todos los aspectos que tocaría en este sentido, como yo decía recién, lo de la cuarta categoría y lo de los otros temas, ¿no? El detalle final lo vamos a tener en los próximos días y en donde entiendo yo que los economistas, que son los que más conocen del tema y pueden fundamentar cada uno de los aspectos, van a estar en esa conferencia para poder evacuar cada una de las preguntas o las dudas que pueda generar este proyecto, ¿no? Sergio, muchas gracias por la conversación y vamos a estar al tanto, por supuesto, de la concreción de este plan San Martín que esperemos traiga el bienestar a todo nuestro pueblo. Un beso enorme. No, al contrario, un saludo a ustedes y vuelvo a decir, lo que más yo rescato de esto es del compromiso que tenemos que tener, todos los que tenemos responsabilidades en poder generar propuestas, proyectos y para trazar una agenda corto, mediano y largo plazo que pueda aportar a la producción, al trabajo y a poner de pie a la Argentina una mesa como la que se creó ahora de puertas abiertas que está, vuelvo a decir, abierta a que puedan participar los distintos actores yo creo que es importante. La Iglesia también está participando. El otro día estuvo presente el representante de Monseñor Ojea del Episcopado que también forma parte de una visión social que qué mejor que la Iglesia nos puede dar en ese sentido para saber la realidad que se está viviendo en cada uno de los lugares. Así que bueno, les agradezco mucho la nota, la comunicación y estaremos a disposición para cuando ustedes lo requieran.